Muy buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos directamente en la carretera a METREPE, donde presuntamente nos encontraban la presidencia de la policía de la ciudad municipal en la cual estacionaban. La T27 se retira de la zona. Voy a estar dando seguimientos con las de los testigos, los cuales nos habían reportado a los automovilistas de transporte público, así como vehículos particulares, los cuales transitan por esta vialidad. Y que esta unidad deje de extorsionar. Yo soy Miguel Morales y nos despedimos por otra imagen más de la corrupción de elementos de vialidad municipal a cargo de la T27. Buenas tardes, la T27 está pendiente en el 244-256-251, canales de 4 años.